Ahora, empecemos. Se acaba, se acaba la vida, se acaba. Vale, también te toca pullear todas las partidas, ¿no? Eso es un poco mierda. Vamos a ver qué tal. Cuidado que aquí va a tirar una cueldarios. ¿Acabas de perder una oleada? O sea, acabas de perder 6 minions por intentar pegarme. Está bien. Oye, ¿por qué tengo lag? Tengo 120 de ping, tú. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué se está actualizando? Ok. ¡Eh! Tío, ¿qué cojones está pasando? Tío, ¿qué cojones está pasando? ¡Primera sangre! No temo. No me canso. Y nunca me detengo. No puedo lasquitear minions. ¿Qué es esto? Madre mía, y le doy la E. Tío, puto lag de mierda. ¿Qué cojones está pasando? Es que no se está actualizando nada. No está pasando nada. Bueno. Lo importante no es lo que tenemos, sino lo que podemos perder. Toca jugar con la gente. Acá que tengo un internet de putísima madre, ¿eh? Pero... ¿Quién está usando el wifi? Nada. Creo que ahí podría haber matado a Darius. Si no llegó a tener lag, lo podría haber matado. Todo cuanto vive, se muere. Ha muerto un enemigo. Hay mucho viento en Madrid. Que yo sepa, ¿no? Estoy a punto de subir al 6, así que... Casi se come el baiteo, ¿eh? No lo sé. Toca sobrevivir en modo LATAM. Eh, ahí no me ha cogido. Ahí no me ha cogido, bro. Ahí no me ha cogido. Ahí no me ha cogido en mi cámara. Ay, Dios mío. Me está dando ansiedad esto, ¿eh? Yo cliqué fuera. Aquí creo que lo podía haber matado, tío. No puedo reiniciar, porque entonces se cierra el stream. Se cierra todo. Tengo que esperar a que se descargue... O sea, baje esto, mágicamente. O saber qué. Ay. A ver. Vídeo. Sin bordes. Modo ventana. Vamos a ponerlo en modo ventana. Y así puedo tabular, ¿no? Es que no me deja tabular. No me deja hacer nada. A ver. El... Lo miraré aquí. Nada está usando mi internet, gente. Nada. Mi LOL casi explota, ¿eh? What the fuck? Madre mía. Pues no sé qué está pasando. Claro, o sea, a lo mejor están haciendo algo en mi compañía. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir jugando esta partida. Curioso lo que estoy aguantando contra un puto OTP Darius y con lag, ¿eh? Que alguno dirá... Pues es que yo tengo ese pick normalmente. Pues bien por ti, tío. Bueno, ya lo está diciendo alguien. Ya lo está diciendo alguien. Diez, nueve, ocho. Pérate que todavía se muere, ¿eh? Cosas de LATAM. ¿Sí? ¿Qué es eso? Yo no estoy acostumbrado a jugar... Bueno, sí, jugaba hace muchos años, cuando era un niño. Y además, es lo que digo. Estoy jugando contra un pavo OTP, que tendrá sus 30 de ping. Nada, me voy a base. La saco aquí, vamos. Me ha puesto lo que sea, gente. La que está saco por aquí. No está abajo, o sea, que imagínate. Yo estoy normalmente con ese pin. Réstale 70-80, te mato. Yo voy por cable, gente. Aquí me puedo morir, realmente. Por favor, que no me venga saco. No hay nadie descargando nada ni nada, ¿eh? O sea, no sé qué está pasando. Es la haja secas. El Darius se va a hacer cuchilla negra de primer objeto. Me está vacilando, ¿no? Primera vez que veo un Darius que se hace cuchilla negra de primer objeto. Hostia, se le ha quedado uno de vida también, te digo. Uh, qué bien lo ha jugado. Aunque muera, moriré en movimiento. Ha muerto un enemigo. Soy una maestra. Aguas estancadas aprenderá. Nah, es que... Nah, es que no le voy a poder dar la E así, tío. Pero no sé, le domino, ¿eh? Pum, ahí. O bueno, toca dominar. No es bueno el Darius. A ver, está en máster y tiene dos millones de maestría. O sea, que... O uno. No sé. Cuidado con el saquete AP. Me dice la play. Ya no emulteas más, Darius. Ya no emulteas. Hacemos la vieja confiable. Sterak primer objeto. Digo, sin entender qué está pasando, tío. Yo tengo normalmente 30 de ping estable. No lo entiendo, tío. ¿What? Hay un puto ping guard en mi esta. Voy a quitar el ping guard. Parece que esta partida es la que voy a ganar, ¿eh? La que voy con lag. Voy con lag y gano, gente. Bueno, igualmente, si son 100 MS estables, se puede jugar. O sea... El problema es cuando te suban y te bajan, que es que das tirones, literalmente. Ahí me he cagado. En resumen, soy mejor que tú. Bueno, tiramos torretita. Bueno. Bueno, estompeamos con buen provechito. Tienes que joder, ¿eh? Tienes que joder perder así. Mi pana, que llevo Sterak. Que llevo Sterak, mi pana. Que no me puedes matar. Que llevo Sterak. Esto hay que pusearlo. No se puede quedar así. Si me matan, me mataron. Huyamos. Huyamos. Caminemos. Fuertemente. Vale, pago así. ¿Para este el gesto? Sí. Tenemos aquí la maestría especial. Creo que Jhin está más muerto ahí. Lo ha jugado bien el Jhin, ¿eh? Hostia, lo ha jugado bastante bien. Estaba muerto, pero ha logrado llevarse una kill. Eso es digno de admiración, la verdad. Qué puto cerdo. El de la serie 2. No, eso no. Eso creo que no lo compré. Me parece absurdo. No tengo R todavía. Bueno, pensé que no soy necesario. Esta partida es jungler, ¿verdad? Por parte de mi equipo. No hay amor imposible. No te exige que obedezcas a mis destinos. Me voy. Bueno. Hay una Katarina traviesa ahí. Tengo serias dudas. ¿Cómo se va a escapar esta gente? Oye, qué bien le ha jugado esa zorra, ¿no? Por qué mundo tú, casi me mata. ¿Compraste la serie 1? Sí. Compré la serie 1. No me arrepiento de nada, ¿eh? Debería tirar el Heraldo en aquí. Casi me gana, ¿eh? Casi me gana, pero vino aquí Papa y la hoy. Me ha bajado el ping igualmente, ¿eh? Me ha bajado el ping un poquito. Está Kataviva. Casi, casi sucede aquí una desgracia, ¿no? No me puedo creer, gente. Es que no me lo puedo creer. Que la partida. Que voy lag. Va a ser la que voy a ganar. O sea, ¿qué cojones es esto? Yo flipo, ¿eh? ¿Jugaste mejor? Sí, jugué mejor, pero... ¡Muévete! ¡No estás en movimiento! ¡No estás en movimiento! Esa ya ha sido terrorífica. No sé por qué lo intenta el Pyke, ¿eh? O sea... Partida de Mercs, casi seguro. Igualmente, si vienen todos a por nosotros, pues... GG, ¿no? O sea, están en medio divirtiéndose. A Veigar no sé muy bien cómo lo van a matar. O sea... Tiene casi la vida de que yo el Veigar. ¡No! El Pyke también tiene lag, seguro. El Pyke ha troleado ahí. El Pyke va a 2-7. ¿Has muerto 7 veces esta partida? Dice mucho cómo es el Pyke como player, la verdad. Dice demasiado. Habla demasiado mal de él. ¡No! El mar está ahí, solo el combate. ¡Dice todo! ¡Fucker! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me ha saltado una mierda del Windows! ¡No lo habéis visto! ¡Ay, Dios mío! ¡Era eso lo que se estaba instalando! ¡Se me ha salido la Team Fate por un segundo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my fucking God! ¡Y sale bien! ¡O sea, lo peor es que ha salido bien! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? Tremenda mi aportación. La Kata es muy buena, ¿eh? Pero claro, buena suerte para matarme. ¿Qué me hizo Kata, ¿entendrán? ¿Legal? ¡Oh, ilegal! Bueno. El Pyke es bobo. Soy una masa de carne a la que pegar y ya está. No valgo para nada más. Para que Catalina me meta todo el combo. ¡Ay! ¡Qué asco! Valgo para que Catalina me meta todo el combo, gente. Para nada más valgo. ¡Ay, Dios! Con asistencias no compro. Una fuerza de la naturaleza no cae bien. A ver, primero me tengo que hacer el mítico, ¿sabes? Luego ya cae lo que quieras. Eso ha sido... El Lee Sin... Estaba ahí frustradísimo, ¿eh? Vaya partida, ¿no? Otra vez un Jugler Gap de pelotas. ¡Qué terrible! Oye, oye, oye. Vamos a splitear botlane. Necesito MR. Urgentemente. Después del guantolete. Las almas valiosas. Encuentra el nuevo. Un pará. Un aliado. ¡Ah! 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 ¡Aprende! ¡Ah! ¡Bendito sea el movimiento! Ese Moon Wall, pues... ¿Qué quieres que te diga? Mis 10.000 de Pink. 10.000 no, pero... ¡Ay! Tío, he ulteado mil años. He ulteado mil veces. He ulteado mil veces. ¡Qué rabia! ¡Qué cojones se está instalando, tío! No, 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 no hay nada. Es que no está abierto nada, tío. No sé qué cojones está pasando. Y en el explorador de Windows dice que no hay nada también. O en nada. Warzone se actualiza todos los días 80 gigas. No juego Warzone. ¿Aprenderán o morirán? ¡Qué puta rabia de game, eh! O sea... Podría haber jugado... Podría haber sacado muchos más kills. Muchos más kills, tío. Esta partida. Encima, ahora... No es estable. O sea, porque antes estaba jugando estable. Ahora me está subiendo a 120, 140, 80, 70... Me está subiendo y bajando. Y ese es el problema. Si estuviera estable, no hubiera problema. ¿Viene todo el mundo aquí? ¿Viene todo el mundo aquí? Bueno... Pues buena. Dragon para nosotros. Bastante gratis. Bro, you are 4-11, talking. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué está flameando un pavo que va a 4-11? No entiendo nada. No entiendo nada. Eres la persona que casi más ha muerto del equipo. Qué pena, eh. Esta partida me podría fedear muchísimo. Ok. Vamos para allá. Vamos a terminar. Sí, están 3 muertos. Bueno. 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 Está mal la partidita. Creo que la podría haber jugado bastante mejor. Una pena en lag. Pero bueno. GG. 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 Gracias por ver el video.